Pando León, Piano, Violín, van a llenar el espacio de tango, el espacio de la Sala Manuel M. Ponce, el Palacio de Bellas Artes para platicar acerca de este ciclo de música de cámara, pero música de cámara de este género surgido en el Río de la Plata, que es el tango. El bajo cantante Sergio Meneses nos acompaña. Es un honor, Sergio, que estés aquí con nosotros. Es un enorme placer tenerte para... Bueno, hemos platicado muchas veces de tu trabajo en muy diversos géneros. Así es. Que la zarzuela, la ópera, pero digamos géneros más populares, tirando hacia la zarzuela, hacia la música mexicana. Música mexicana. Y obviamente al líder también, que es un género de canción alemana. Con el tango, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es tanto el carácter que se le debe dar? Porque la interpretación es muy distinta. Tiene realmente un sentido de la tragedia, un sentido de la nostalgia muy marcado. Pues mira, el tango es uno de los géneros que más me ha costado. Es muy difícil. Imagínate que en tres minutos tienes que convencer a la gente y platicar una historia, un drama. Regularmente el tango tiene dramas, hay algunos jocosos, divertidos. Pero en general el 90% del tango son historias de amores y desamores. Entonces, bueno, ¿por qué el tango? A lo largo de 30 años de mi carrera, me he dado a la tarea. Que se cumplieron el año pasado. Iniciamos una gira en febrero del 2015 y justo vamos a cerrar con este concierto y con el concierto número 30 que fue el proyecto, hacer un concierto por cada año en un año. O sea, 30 conciertos. Hoy tuvimos el concierto número 29 en la FESA Catlán y mañana cerramos con este del 30 aniversario, 30 años de travesía musical. Y quise cerrar con tango porque creo que es un género al que quizás es el que menos caso le he hecho dentro de todas las actividades. Sí. Y además es un espectáculo que vale la pena. Tengo la colaboración y la invitación de grandes músicos como la maestra Raquel Valer, que también es muy polifacética en este sentido, el maestro Ángel Pérez en el bandoneón, Carlos Sánchez en el contrabajo, Elia Zipa Morán en el violín y la maestra con la emoción. Pero también tienes bailarines, o sea, es todo lo que encierra y abraza el tango y me llama la atención lo que comenta mi querido Sergio porque es música de cámara y cuando uno piensa en música de cámara se remite uno a esos salones quizás del siglo XVIII, pero hay que destacar y rescatar que la esencia de la música de cámara es precisamente la intimidad y qué mejor que un tango. Exactamente. Y bueno, como bien dices, la música de cámara es para una recámara, como bien dice. Y la Sala Ponce es un nicho bellísimo que encierra muchas emociones que vamos a vivir mañana con el tango. Yo creo que vamos a hacer aproximadamente unos 18 títulos. ¿Y de qué género? Tango tradicional, definitivamente. El, digamos, de haber piezola también por ahí, me parece. Hacemos dos piezolas dentro de todo el programa, el libertango y la balada para un loco, que es una... Es una joya. Chulada, la verdad, me da miedo cantarla. Me emociono tanto que de verdad te metes en la historia que encierra esta bella canción. Haremos Cuesta Bajo, Nostalgias, Por una Cabeza, Cambalache, Si Soy Así, Ladrillo, en fin. ¿A qué hora la cita? Perdón, si la cita es... A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. En el Palacio de Bellas Artes, a la Manuel M. Ponce. Y pues ahí vamos a estar listos para poder... Bueno, pues yo creo que para todo el público va a ser un deleite poder presenciar este concierto, este recital de música de cámara. Un género en el cual confluyen tradiciones muy diversas. El surgimiento del tango tiene que ver con las inmigraciones, incluso la raíz africana, la raíz italiana, todas estas, la raíz indígena, indudablemente, toda la raíz europea. Entonces, bueno, pues es un género que se ha consolidado como uno de los más importantes en el mundo. Se interpreta tango en muchísimas partes del mundo que uno ni se imaginaría. Pero bueno, en México hay un nicho de gente que yo creo que estará muy interesada en asistir a este concierto. Muchísimo público para el tango, de verdad, definitivamente. Y grandes intérpretes, Sergio, muchas gracias. Mañana a 6 de la tarde, sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Allá nos vemos y vamos a dejarnos con una probadita de lo que hace Sergio en esas tardecitas de Buenos Aires que tiene en un qué sé yo. Luego me invitas a acompañarte en uno de los conciertos. Por favor. Gracias, Sergio, bienvenido. Mañana a 6 de la tarde está la invitación hecha, Laura. Muy buenas noches, disfrútenlo. Gracias. 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 Gracias.